El silencio siempre es mejor, la acción tomará su propio peso Hablo de música con quien bien sabe lo que hablo No entiendo para qué pretender Mi familia va primero Mi presencia en este mundo no será pasajera El dedo en la llaga pa' que le duela Pa' que le duela Camina por el valle de las sombras Recuerdos ya no existen aquí cambias de forma Camina por el valle de las sombras no se nombra lo que llama la flama de la mala bola Camina por el valle de las sombras Recuerdos ya no existen aquí cambias de forma Camina por el valle de las sombras no se nombra lo que llama la flama de la mala bola Creo en otras vidas silencios peligrosos no me vea de esa forma que no lo reconozco No sé cómo me llamo todo se ve muy raro me veo de otra forma y no me veo sano Llévame de aquí le grito un hombre que aparece no me escucha mientras mi voz desaparece Quiero cerrar los ojos pero algo me impide tengo miedo y el mismo miedo hace que mire Sombras me acompañan y me engañan vas a sentir seguro y me susurran que a mí me extrañan Nuevo punto de partida donde sólo había de ira me encuentro en un trance y dudo de esta vida Escribo en el verso lo que siento y pienso no dudo cada vez que digo lo que vivo Al ritmo intenso faltará un masaje relaje en el cuerpo con la mejor intención Hablo mucho poco expreso ya quién sabe cuál de todos la amistad apreció Todo en la vida tiene su propio precio Disperso intrínseco el tiempo cada vez más adverso Cuando más el alma se potenció actúa rápido el tiempo ya se pasó No correrá más la cuerda de este reloj el mismo mal de ojo lo desinteresó Afloja las cadenas que no te llevará nada si ya todo al vacío cayó ¿Te has visto realmente? ¿En serio te conoces? ¿Crees que dominas tu mente? ¿Entonces de qué temes? No aceptas ni una crítica y te crees humilde Dices que las tienes claras y con poco te confundes El espejo te incomoda entonces ¿Qué esperas ahora? ¿Replantearte tu existencia? ¿O asumir esa deshonra? Le fallaste a la única persona que importa Y no esperas nada de nadie esa es una excusa obvia Dime tú o te digo yo ¿Quién tiene la razón en esta situación? No creo que sea yo el que tenga la razón No sé por qué serías tú el que gane esta ocasión Camina por el valle de las sombras Recuerdos ya no existen aquí cambias de forma Camina por el valle de las sombras No se nombra lo que llama la flama de la malábola Caminas por el valle de las sombras, recuerdos ya no existen, aquí cambias de forma Caminas por el valle de las sombras, no se nombra lo que llama la flama de la mala bola No me hables de respeto, en la conejera no me quedo quieto, claro es lo mío desde que eras un feto Tu labia más falsa que político en campaña, mucho más enrea que triampa de jaraña Exceso de confianza, mucho que han en el juego, cuidado con el fuego, cuidado que le llego Sigo tripa, pecha y yo dejando las tres parentes, igual se le he pillado con tu mentira consciente Siente mi verdad, que recorre tu cabeza, combinado con cerveza, tu neurona que aresa de sorpresa Tu rima se convierte en nuestra presa, y acá terrible viola, fumándote a mi cosecha Si no sabe de respeto, no hable como si sabe, mucho humo pa' tan poca chimenea Estos gallos no se callan, somos de pelea, sangre pura ya lo se No se cual será el afán, de hablar de más, si al final puro que pa' la vean Repita, y no tanto cacareo, o que estará buscando a frechos en el suelo En silencio siempre es mejor, la acción tomará su propio peso No va hasta eso de quedarse con la primera impresión, por eso no confía en exceso Mirar menos a otro no es que el otro sea menos eso, demuestra que no ocupas el seso Me expreso de la mejor manera que encuentro, obedezco mi propio reglamento Hay que respetar para conseguir respeto, dejo el párrafo repleto Cuando la vista sabe lo que intento, contento ando, adoctrinando mi vocablo Hablo de música con quien bien sabe lo que hablo Escritos largos, con sed de encaminarlos, con la gente adecuada, humilde y honrada Para no contaminarlos, esa es la idea, creen que somos su panacea Pero en el accionar solo escasean, solo balancean, así no crecerán Si no aceptan el aprendizaje de forma recíproca ¿Cómo podré creer lo que sale de sus bocas? Si no sabe de respeto, no hable como si sabe Mucho humo pa' tan poca chimenea Estos gallos no se callan, somos de pelea, sangre pura, ya lo sé No sé cuál será el afán, de hablar de más, si al final puro que pa' la vean Respeta, y no tanto cacareo, o quedaría buscando afrechos en el suelo Estoy cansado de ver tanta cara falsa, porque les incomoda escuchar la verdad No transan, ni yo transo con ellos, siempre es mejor mantenernos con menos Reales son con quienes nos entendemos No se pasen, o le arrancamos la creta, o si quieren a los buen chilenos Te sacamos la mierda, de sorbita o pay, tu respeto no lo conoce nadie Que lo van a conocer si no eres nadie Oye, bocón, habla más que una acordeón Eres soñador, a tu boca le pondré un condón Bónganse filtro, le hablan de cultura y no se respetan entre ellos mismos Reina su egocentrismo mismo Solo va de falsa alarma, como esas armas Afogueo, todo es una mentira y deseo Ya nadie te la cree, ya nadie te la compra Fuiste aquel que se creyó que podía partir la torta Si no sabe de respeto no hable como si sabe Mucho humo pa' tan poca chimenea Estos gallos no se callan Somos de pelea, sangre pura ya lo sé No sé cuál será el afán de hablar de más Si al final puro que pa' la vea Repeta, y no tanto cacareo O que te irá buscando a frechos en el suelo Repeta, y no tanto cacareo Si al final puro que pa' la vea Estás perdido si no te has buscado Si el amor lo has materializado Si te han insensibilizado Desonido del pensamiento colectivo Por esto vivimos, por esto seguimos, por esto escribimos A veces las cosas no son como lo quieres A veces piensas en riquezas y placeres Pones en riesgo baguaditos y mujeres ¿Qué prefieres? Lo negro, lo branco, no te atreves A pesar de esa línea ni te mueves Por condiciones, perfectos momentos Son tus acciones Que condenan tu persona cualidades Que al final del día son especiales Ese daño que te hace salver como te destroza Se escapa de tus manos como un ramo de rosa Al cajón del olvido, al baúl está guardado Solo queda tu presencia, no hay nadie a tu lado Solo recorres el pabellón Mirando el suelo, buscando la solución Sonó la alarma de los olvidaos Porque hay que dar un piolao pa'l patio lo callao Solo recorres el pabellón Mirando el suelo, buscando la solución Sonó la alarma de los olvidao Porque hay que dar un piolao pa'l patio lo callao Banal Autoproclamados hijos del envase de espiral Se condenan a caer y no encontrarse Fijándose en lo material Renuncio a sus clases Prefiero mantenerme entre compases En un instrumental real o ficticio No notan la diferencia Al patrón de fondo lo hostigo Cuando no doy mi reverencia En más que el plano físico Existe algo más que la ciencia No lo enseñan en ningún libro Solo paciencia, experiencia Camino largo que nos queda en la vida Dejando nuestra huella Pa' no perder la rectitud que esta conlleva No será verdad todo lo que expresas Si no sabes cuánto pesas La vida es bella a su manera La gran ramera da doctrina Desde que naces Te reproduces, te mueres Incluso lo que dices y haces Una cosa es saberlo Y otro asunto es estar consciente Que eres dispensable Hasta que otro más te reemplace Las cosas son según Como la energía se mueva Mi escuela es el día a día Enseñanzas que llegan por algo será Esta estadía es pasajera Corre mientras puedas Luego a fin de cuentas Tu edad no te lo permitirá Estás perdido si no te has buscado Si el amor lo has materializado Si te han insensibilizado Desunido del pensamiento colectivo Por eso seguimos Por eso vivimos Por eso escribimos Estás perdido si no te has buscado Si el amor lo has materializado Si te han insensibilizado Desunido del pensamiento colectivo Por eso seguimos Por eso vivimos Por eso escribimos Por eso escribimos Abro el pestillo paseando los niños Pensando buscar soluciones Cuando lleno los pulmones Y doy una pausa Para corregir equivocaciones A través de mis canciones Dominando la vida antes que ella me domine Con mi mujer cumpliendo reveres No me critiques si ni siquiera sabes quién eres No me pidas hacerlo bien Entre destellos con my friend Everyday no fake Entonces comienzo a razonar Que lejos voy a llegar No me voy a complicar Ya nadie me puede parar Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Vivo en un círculo de ilusiones Criterios a través de virtudes Prosperando entre tantas opciones Determinando condiciones Determinando condiciones Vivo en un círculo de ilusiones Criterios a través de virtudes Prosperando entre tantas opciones Determinando condiciones Sin alusión alguna al contratiempo O intención alguna De abandonar mis principios por el dinero Mi familia va primero Tu gusto y placer efímero No son lo que para mi vida quiero Requieren esfuerzo Las cosas que realmente valdrán la pena Solo se queman debido a que Su forma real y verdadera Es muy distinta a lo que debiera hacer Por cargar tantas cadenas Lo digo como suena Resiliente en espera No tengo otra manera De eliminar saliva áspera Rima ácida a una persona como cualquiera Aprendo como ninguno Mi presencia en este mundo no será pasajera El dedo en la llaga pa' que le duela Así como rapeando se vuela Lo hacemos como jugando No es decir que con música se juega Es demostrar paciencia contigo mismo Cuando la pieza se mueva Tarde o temprano llega Y no se niega Día a día se practica el desplante No debes bajar el ánimo Ante momento frustrante Solo son instantes que ya pasarán Es solo ponerle tu parte Elige bien con quien compartes Cómo expresarte Deja de encarcelarte Por el tonto prejuicio que no eres capaz Deja de tomar lo que te ata Visualiza contraste Testimonio del mismo que les relata 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 Rata Nos atrapa la ilusión De no poder ganar Cuando todo está perdido Nos atrapa la ilusión De no poder ganar Cuando todo está perdido Me atrapa Me atrapa crecer no me da lata Desata el nudo de la corbata La plata Que no ponga la pata La mirada te delata 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 Ya no se ni quienes son ellos Ni ellos saben quienes realmente son Son Así no es Poner la vista al frente Tendré Al fin una respuesta Difícil credibilidad en sus propuestas La vuelta del tic tac solo resta Queda poco tiempo y sé que estás ahí Por ti soy adicto a sobrevivir Me siento un poco gao me pongo a escribir Se me aprieta el pecho y quiero salir El demonio que recorre mi casa y no se da pa' más El reflejo que da fuerte a tu mirada Pura maldad siempre Que no tienes mente Dime quién eres pero dame tu nombre Prendiendo vela y soplando en el silencio Siento aquella mirada me recorre todo el cuerpo Quiero que no tengo nada y quiero salir Pero una sombra me condena Tapa mi cuarto entero Veo mentes que hablan Almas atrapadas en la carne terrenal A cambio de nada mis panas la vida preparan ¿Para qué? Nos pisamos la capa entre superhéroes ¿Quién eres? Lapices y pinceles Pintura con decibeles Velocitamos el 100 cuando necesario Lo estimamos Explicalo pero a tu manera Es lo como si lo supieras Y mentir siempre tiene que ser la idea Tal cual panacea Tanto saco wea que parafrasea Buscando banalidad perecedera Duradera no creo que será Efimera Si los cimientos están hechos A base de una falsa verdad No se las crean Crean Así que ven Suben y ven al 100 ¿Quién es? ¿Quién toca mi puerta? Ya no se ni quiénes son ellos Ni ellos saben quiénes realmente son Así no es Pone la vista al frente Tendré al fin una respuesta Difícil credibilidad en su propuesta La vuelta del tic tac solo resta La vuelta del tic tac solo resta La vuelta del tic tac solo resta ¿Quién es? Cala ¿Quién es? La vuelta del tic tac solo resta En la vuelta del tic tac solo resta La vuelta del tic tac solo resta Tendré al tic tac solo resta Estaba mi calma perdida, se precipitaba al borde Confiando en que el desorden tapara Me hice por tanta sustancia lírica Así que escogí tal cual materia prima Para convertir penlas en carbón Y esta tinta en un par de rimas sientes Y cierras tu mente como percibirás Lo que está más allá de tus ojos Que no se tantea pero esta es la bola de cada uno Cada quien sabe como su mente alimentar Instrumental de mente de infarto Cuando sueño que voy sin el parapente Muero en un universo y en otro despierto Demente, la mente no lo entiende Es como estar y no estar presente Personaje en un incidente Capto sin cámara, notenme ausente Veo más gracias al cambio de lente Creciente, la articulación sonora Tiempo al tiempo, cada quien sabe lo que se demora Ya es hora, toma el peso de tus palabras Son ellas las que hablarán por ti Si no tienes nada que decir, se notará en tu habla Mucha aura, poca acción Poca pausa, mucha entretención Tanto estrés, nada de concentración No estarán listos para entender la relación Entre educarse, aumentar el consumo en la población Es un peligro, el humano concientizado Sin ganas de vivir en la contradicción Por eso no me resigno a lograr la autosustentabilidad En tu sistema tru, yo no creo en tu sello de calidad No se preocupa nunca el sistema de uno Y porque reyusha cree que en algo todo esto cambiará Si no crees, el que quiere carga su propia cadena Venera su propia bandera Adora al Dios que quiera Nosotros mismos somos los que se autoimponen frontera Limite imaginado, trazado en imaginada tierra